Buenas tardes a todos vamos a paginar los trabajos de grado en este momento ustedes están viendo un trabajo que lleva una carátula, no todas la llevan después vemos que viene la portada la contraportada el índice de cuadros o cualquier otro índice APA dice que debemos numerar o que se debe ver la numeración a partir de la introducción pero que la numeración debe ser consecutiva vamos a hacerlo nos paramos en la página anterior a la introducción vamos a diseño de página recuerden que esta primera parte que está señalando el cursor se llama menú aquí en la parte superior de la pantalla lo que viene debajo se llama submenú está repartido en varias secciones y esos botoncitos que tienen pequeños se llaman botones de persiana o botones plegables continuemos diseño de página vamos a salto nos paramos encima del botón plegable le damos clic nos bajamos a salto de sección nos paramos encima de página siguiente y le damos clic ustedes ven que el cursor bajó paso siguiente vamos a decirle insertar número de página entonces en el submenú lo ubicamos nos paramos encima del cursor clic buscamos principio de página buscamos principio de página nos paramos encima del principio de página se abre otro plegable nos bajamos hasta el que dice números sin formato 3 que tiene la numeración en la parte superior derecha y así es que lo exige le damos clic vemos que aparece para poder quitar los números de ahí hacia arriba o hacia atrás más bien necesitamos desvincularlo vemos que el botón vincular al anterior está encendido le damos un clic encima para apagarlo ya estando así podemos subir al número a las páginas anteriores nos paramos y la suprimimos si nos devolvemos a la introducción vemos que en la introducción está el número 6 y de ahí en adelante el consecutivo 7 y ahí en adelante las anteriores se desaparecieron pero conservan el consecutivo bueno eso es todo muy fácil muchas gracias nos vemos en la siguiente